Y el jugador de béisbol Wander Franco está siendo buscado por las autoridades de República Dominicana como parte de una investigación donde ha sido acusado de tener una relación inapropiada con una menor de edad. Según informes, Franco deberá aparecer en el juzgado para ser interrogado tan pronto como mañana jueves. Anima con el reporte. Los medios de comunicación en la República Dominicana informan que la policía ha ido a dos casas asociadas con el jugador de béisbol Wander Franco esta semana, pero la policía no ha podido dar con el jugador, a pesar que hace unas semanas él regresó a la República Dominicana. Es la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo que llevó a cabo dos alanamientos en la casa de Wander Franco y en la casa de su madre. Es como una persecución. La agencia de noticias AP reportó que no encontraron a Franco en ninguno de los lugares. El béisbolista de los Reyes es buscado para ser interrogado sobre una investigación en curso. El jugador de 22 años ha estado en lista restringida desde agosto cuando salieron a la luz las alegaciones de que tuvo una relación con una niña menor de edad. Ese caso está siendo investigado por las autoridades dominicanas y las ligas mayores de béisbol. Es decepcionante porque era una cara joven no solo para los Tampa Bay Rays, sino también para las grandes ligas de béisbol, por lo que tiene un ojo morado por todas partes. Peter Blake es un fanático del béisbol de los Tampa Bay Rays y tiene un programa de deportes. Piensa que a Franco le será difícil volver de las acusaciones. No hay futuro en este momento. Si las acusaciones son ciertas, no hay manera de que los Reyes o las grandes ligas de béisbol puedan tener alguna asociación con este jugador si todo esto es cierto. Franco firmó un contrato de 11 años con los Reyes de 182 millones de dólares en el 2021. Hoy contacté a los Reyes para comentario para esta noticia, pero no me respondieron. Animap Noticias Tampa Hoy.